¿Qué tal gente? ¿Cómo andan ustedes? Días de sol, espectacular, y nos encontramos en las termas de Chajarí. Sí, hicimos una escapadita y estamos en el parque termal de esta localidad de Entre Ríos, en el límite, ahí con corrientes. Hacemos unos pocos kilómetros y pasamos a la provincia de Corrientes. Es decir, estamos en el norte de Entre Ríos. Ustedes saben, nosotros con Patri somos bichos de termas, nos gusta el agua termal y también este lugar, Chajarí. Este es un parque municipal. Te vamos a contar cómo pasamos nosotros un día en este complejo. Estamos alojados aquí en el parque termas Chajarí, así que ahora, bueno, caminando al ingreso donde se encuentran las piscinas. Así que, ¡ahí vamos! Chajarí, 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 Chajarí. Ya te vamos a ir contando todos los detalles de este parque termal. Como nosotros estamos alojados dentro del parque, hacemos el ingreso, digamos, por la parte de atrás, no por la parte del frente del parque. Así que ahora tenemos que ir a, bueno, en busca de las pulseras. Tenemos que abonar, aquí se abona día por día. Bueno, en busca de las pulseras para poder hacer el ingreso después a las piscinas. Así que, ¡vamos Patri, vení! El parque está muy, pero muy bien cuidado. Es municipal, tiene varias piscinas para chicos, adultos, piscinas pasivas, cubiertas, tiene una, también una piscina semiolímpica. Es decir, todas las posibilidades acá en Chajarí. Así que vamos a conseguir la pulserita que nos habilita a entrar. Te comento, ¿ves? Acá están las cabañas, los alojamientos. Nosotros ingresamos por acá, por la parte de atrás, podemos decir. Ahora, bien, estamos acá, mirá. Esta es la entrada principal. Acá vamos a sacar el signo pesos, está ahí. Ahí tenemos que pagar para sacar la entrada. Y acá está todo el complejo, están todas las piscinas. Acá están todas las piscinas, ¿ves? Es decir, que nosotros hicimos así. Vinimos de nuestro alojamiento, ingresamos por acá, cruzamos las piscinas para llegar a la boletería. El que no se aloja en el parque, tiene acá un lugar para estacionar. Y acá está la entrada principal. Así que nosotros ahora vamos a comprar las entradas. ¿Qué tal? Buen día. Buen señor. ¿Cómo le va? Buen. Bien, bien. Estamos alojados ahí en Pilar Pam. ¿Cómo ustedes dos? Nosotros dos. Estamos grabando. Ahora te... Después está buena Patricia también. Ajá. ¿Eh? Seguirán mil cada uno. Mil pesos cada uno. Ajá. Está bien. Tenemos un descuento por estar alojados dentro del parque. Sí, sí. ¿Es así correcto? Sí, sí señor. Con eso sí, tienen que traer todos los días nomás, ¿sabes? Bueno, perfecto, perfecto. Te abono mil pesos. La izquierda. La izquierda. Hoy la izquierda. Está bien. Bueno, aquí están colocando la pulserita Patri. Así que ya estamos habilitados. Bueno, dale. Chau. Chau chicas, gracias. Muy amable. Nos encanta este lugar. Gente, ustedes saben también que tenemos, bueno, amigos acá. Hilda Jorge de Finca El Pez. Ya los visitaremos y estaremos seguramente generando algún contenido con ellos. Pulserita en mano. La muñeca en realidad. Mil pesos. La entrada en este parque, aunque estés alojado, se abona todos los días. Los jubilados abonan 500 pesos por día. Dentro de todo, es un parque económico. Ya te vamos a comentar también la tarifa del alojamiento. Ahora sí, con Patri, a disfrutar un poco de las piscinas. Vamos a ver. Gracias por ver el video Bueno, acá tenemos la cartelería que nos indica las características del agua termal Básicamente es un agua dulce, tiene muchas propiedades Las perforaciones termales de la región de Salto Grande fluctúan entre los 811 metros y los 1500 metros de profundidad El valor de la entrada general es de 1200 pesos Contingentes especiales y alojados dentro del parque pagas 1000 pesos, 1000 pesos por persona Acá están los precios Jubilados, como te dije, 500 Menores de 4 años, 400 Y menores entre 4 y 12 años Abonan 500 Septiembre de 2023 Precios hasta diciembre de este año No sé si ya en diciembre cambian o no Pero tengan en cuenta que estamos en septiembre del 2023 Y acá te dejamos la tarifa del camping Que ya lo vamos a mostrar también Carpas y uso de parrilla por día No incluye la entrada Se abona 1300 pesos Y 3000 pesos por día por casa rodante y motorhome Tampoco incluye la entrada al parque termal Por ejemplo, los que residen aquí en Chajarí Bueno, tienen precios especiales Y los que residen, por ejemplo, en los departamentos de Federación Que pertenecen a Entre Ríos Y quienes residen en Mocoretá Que es una localidad de Corrientes También tienen una tarifa especial Abonan 800 pesos por persona ¿Quién no te conoce? ¿Todo el mundo te conoce? Sí, la verdad que sí Yo entro en Termas en el año 2003 Yo vi por los 20 años Y bueno, hemos visto crecer al parque Hemos plantado varios árboles Que están identificados por los que he plantado yo Así que tengo un poquito de conocimiento de estos lados Orgulloso Genial, claro Es parte de mi vida Es parte de tu vida Es parte de mi vida Y cuál es tu trabajo dentro del parque Termas Chajarí En Termas Chajarí nosotros somos pileteros Es para cuidar el orden dentro de las piletas Y control de temperatura, de hidromasaje, de pulsera Atender a la gente Ese es el trabajo del piletero Bueno, contame un poco de los servicios que brinda el parque El agua es agua dulce, ¿no? Agua dulce, sí Se puede consumir tomando hasta agua para el gastritis Y el reumbo, los riñones Para la silla estomacal Surge a 41 grados y medio en boca de pozo El pozo tiene 811 metros Y a 6 kilos de presión surge el agua, sola Y con 6 kilos por hora saca al pozo 385 mil litros de agua De los 6 kilos ocupamos 2 kilos Para el llenado de las piletas O sea que con los 2 kilos Por las piletas por hora pasa 160 mil litros de agua Hay pileta con jacuzzi, con hidromasaje Hay pileta de esparcimiento para chicos Hay una pileta semiolímpica también, 32 grados Hay una pileta que tiene las condiciones de un descapacitado Con rampa, bien preparada para ese tipo de problema también Tenemos un sector comercial al fondo Restaurantes, kioscos Y al otro lado también tenemos un camping Que la gente se puede alojar ahí también Y los alojamientos, cabañas, bungalows Alojamiento, tener de todo Chicos, grandes, hoteles, completo Hay de todo, hay para elegir Al lado de la autovía 14 A un paso de la autovía Claro A un paso de la autovía Es decir que mucha gente a mí me da la sensación Cacho que lo toma esto como una parada rumbo a cataratas Sí Por ejemplo, pero cuando conoce el parque se sorprende Claro, es la parada obligatoria Más de un documento, paramos de casualidad O paramos de casualidad Y otra cosa es el boca a boca Porque vino un pariente, vino el otro, vino el di Mucha gente de Mar del Plata llegó a Chajarí por eso Porque vino el pariente pasado de Carambola O un camionero pasó y paró Y le comentó Y otra cosa es la foto Y ahora últimamente el internet, montón de cosas Ayuda un montón a eso A que la gente conozca los servicios Y que conozca Chajarí también Sí, el lugar muy tranquilo, muy familiar Sí, sí, sí Está bueno eso ¿Vos nacido acá en Chajarí? Nacido en Chajarí y nacido en mi casa Porque antes se nacía en la casa Así que, más autóctono imposible ¿Con la partera? Con la partera iba a casa y ahí nacimos De los 10 hermanos, 5 nacimos en casa Qué historia Sí, sí Qué lindo Sí, bueno Y las piscinas tienen diferentes temperaturas Sí, tenés piletas cubiertas con microclima Tenés 38 grados con hidromasajes Después tenés aire libre, varias piletas Que andan 38, 38 grados y medio Después tenés una pileta con cascada Que en la misma pileta, dos temperaturas 37 grados en la caída Y los laterales, un metro ochenta Un poco más caliente Una pileta de chicos de esparcimiento 36 grados Que en esta pileta pueden traer todo juguete de agua O sea, pelotas, salvavidas, flotadores Va todo en esta pileta En la pileta, por ejemplo, de la cascada Ahí los chicos no pueden estar Es un sector para mayores Pero hay que la gente se le explique que es por tranquilidad No es por la temperatura, nada por el estilo Nada más que las personas mayores tengan su lugar Para estar Sé porque no hay chicos, ¿no crees? Porque si van a otras piletas mitas Van a encontrar chicos Que evidentemente, quietos, no van a quedar Si algún movimiento van a hacer, nada más Lógico, lógico El parque está abierto durante todo el año Eso lo sabemos Y mucha gente también viene en verano A pesar de la temperatura que tiene el agua Claro, tenemos cliente de verano e invierno La gente que es así o terma viene en invierno La gente grande y la gente mayor Después hay otra gente grande que viene a hacer esparcimiento Que viene en verano ¿Por qué? Porque tiene espacios libres Tenés para caminar Tenés caminata al fondo Tenés una pequeña reserva para recorrer Tenés pileta de agua fría O sea, es un conjunto de cosas que la gente lo atrae Estamos a un paso de Santana Aquí 18 kilómetros Que la gente por lo general hace un recorrido ¿Vendés? Y van completando Sí, tenés Villa del Rosario, Santana Santana, sí, 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 sí Hay un circuito turístico que lo hacen Cacho, un placer No, pues fuera usted Como siempre Siempre bienvenido a Chajarí Bueno, acá seguimos disfrutando este día En el parque Termas Chajarí Acá en Entre Ríos En el límite con corrientes Como te había comentado Dos y media de la tarde Tenemos que almorzar Lógicamente Alrededor del parque Por donde entramos hoy Hay algunos comedores También algunos comercios Que venden productos regionales Que alquilan una bata Una toalla Un sillón Pero bueno Todos los servicios funcionan aquí Alrededor Del parque Termal Nosotros vamos a comer Aquí en Lo de Luis Este es un lugar Que ya tiene años acá Se come muy bien Se come barato Comida fresca Una carta clásica Pero bueno Vale la pena venir a comer acá A Lo de Luis Así que Seguime Patri Ahora te vamos a comentar A ver cuál es Nuestro menú Y cuánto sale Adelante Bueno como te dije Esto es lo que vamos a comer Una cada uno Una milanesa completa De carne de vaca Con dos huevos Papas Todos dos mil Quinientos pesos Me parece accesible Así que bueno Almorzamos Y después seguimos disfrutando De las piletas Recién almorzamos Ahí en Lo de Luis Hay muchos lugares Para comer Aquí dentro del parque Termas Chajarí Está la chimenea La oveja La terraza Olivia El reencuentro Está la Oma Es decir Hay varios lugares Seguramente Alguno por ahí Se me escapa Con diferentes propuestas Carne a la parrilla Pescado Es decir Es muy variada La propuesta gastronómica Que tiene El parque Termas Chajarí Nosotros Bueno Vamos ahora Al área de piscinas A seguir disfrutando Bueno Acá estoy En el medio Como quien dice De las piscinas Y esta La preferida La preferida De la gran mayoría La cascada El agua Cae con mucha fuerza Ustedes vieron Que Ya lo comprobé Es muy Muy Relajante Esta piscina Y esta Que está acá Son Piscinas De uso pasivo Los chicos Menores de 13 años No pueden ingresar Tienen otros lugares Para Bueno Para divertirse Para Para pasarla bien Así que Bueno Piscinas Con diferentes Temperaturas Por ejemplo Esta tiene 39 grados ¿Eh? Acá La pasás Bien Pero de verdad Muy Pero muy bien Es un lugar ideal Para venir Relajarse Tomar unos mates Y disfrutar Las aguas termales Del complejo Termas Chajarí Gente Estamos Grabando este video En varias partes Diferentes tramos De nuestra estadía Aquí en las termas De Chajarí Hoy Hoy amanecimos Con una tormenta En realidad Anoche ya se formó Y estuvo lloviendo Toda la noche Ahora vamos a mostrar Un poco El lugar Y bueno Estoy preparando Un Asadito acá ¿Eh? Un asadito de tira Algunos choris Vení Patry Acá está el fueguito Ahora vamos a A calentar la parrilla Y bueno Aprovechamos La verdad Pasarla bien Con sol Sin sol Con Bueno Hoy el parque Termal está Cerrado por la tormenta Así que bueno Acá estamos Te voy a mostrar Vení Despacio Patry Mirá 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 Como Como está lloviendo Toda la noche Llovió Y sigue Y sigue Lloviendo Que susto Que me pegué Se movió El teléfono Qué susto Que me pegué Por no decir Otra cosa Bueno El asado Ya está listo Seguimos disfrutando De 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 este día Con tormenta Con lluvia Acá en el parque Termas Chacarí Tomando Un vinito tinto Tranquilo Pasándola bien Así que Bueno Compatri Te pedimos Como siempre Que te suscribas Al canal Danos un apoyo Es gratis Te podés suscribir Es gratis Dale un like Al video Si es que Te está gustando Porque todavía falta Y bueno Dejanos un comentario Te queremos conocer Queremos saber De dónde nos Estás viendo De qué pueblo De qué localidad De qué país Nos interesa Conocerte Te queremos Conocer Y nosotros Seguimos Compartiendo El día a día Nuestro día a día Acá En Termas Chacarí En la provincia De Entre Ríos Salud Salud Bueno Te voy a comentar Un poco Cómo Se llega A este parque Que Estamos En el límite Ahí con Corrientes Al lado De la autovía 14 Por ejemplo Nosotros somos De Mar del Plata Ustedes lo saben Para llegar hasta acá Bueno Vinimos en nuestro Vehículo Pero también Lo podés hacer En micro Te podés tomar Un micro Ahí en La terminal De Mar del Plata Vía TAC Y llegás Directamente Acá A la terminal De Chacarí No sé Si Hace la parada Acá Antes de ingresar A la localidad De Chacarí Porque el parque Está pegadito A la ruta Pero bueno No importa Te bajás En la terminal De Chacarí Te tomás un remise Y te venís Hasta aquí Hasta el parque Termal Desde Mar del Plata Tenemos 900 kilómetros El que vive En Buenos Aires El micro Que sale Desde Retiro Estamos A 500 kilómetros De Cava Podés tomar El flecha bus Ingresa también Aquí A la A la terminal De Chacarí Así que Bueno De cualquier manera Podés Llegar A este parque Termal Para pasarla Realmente Muy Pero muy bien Bueno Para saber Por ejemplo El precio De los pasajes Horarios Disponibilidad Todo eso Un buen sitio Para buscar Para buscar Es Plataforma 10 O Puede ser La página De ViaTac O la página De Flecha Bus Eso Para tenerlo en cuenta Para saber bien Horarios Y tarifas Y tarifas Nosotros seguimos Seguimos disfrutando De este parque termal Como te comenté Bueno Dentro del parque termal Hay muchos alojamientos Nosotros Nos estamos alojando aquí En Pilar Pan Ya hemos estado En otra En otra oportunidad Así que Voy a ver Si encuentro A Flavia Quien Es la persona Que maneja El complejo Pilar Pan Y bueno Y poder conversar Con ella Para que nos cuente Un poco De los servicios Que propone Este lugar Flavia ¿Cómo te va? Hola ¿Cómo te va? Un gusto Bueno Igualmente Nosotros Elegimos Alojarnos En Pilar Pan Dentro del parque Termas Chajarí Así Y nos interesa Saber un poco Acerca De lo que propone Este complejo De búngalos O cabañas No sé ¿Cómo le llaman Ustedes? Y algunos Le llamamos búngalos Otros cabañas Según Como El cliente Lo tenga categorizado Bueno Tenemos cabañas Para dos Cuatro Y seis personas Tienen Dos baños Las duplex En planta baja Tienen un dormitorio Matrimonial Con baño Y antebaño Y en planta alta Tienen dos camas Individuales Con la opción De hacerse Cama matrimonial Con otro baño Y una cama marinera Todas las cabañas Cuentan con TV LED Cochera Parrilla individual Servicio de limpieza Wifi Estaba atendida Por sus propios dueños Es decir vos O sea yo Pueden reclamarme A mi continuamente Este Y bueno Estamos abiertos Todo el año Trabajamos Tratando De ofrecerle Lo mejor posible A los clientes Y bueno La mayoría Deciden Volver acá Al complejo Alojarse aquí En el parque Termas Chajarí Tiene lógicamente Una ventaja Porque las piscinas Están a muy pocos metros Exacto A aproximadamente A 200 metros De las piletas Y le hacen un descuento Estando alojados Dentro del complejo ¿Vos de dónde sos? Yo soy de la ciudad De San Jaime San Jaime San Jaime De la frontera ¿Estás cerca de acá o no? Sí Acá 60 kilómetros Y este complejo Pilar Pan Tiene sus años también Acá dentro del parque Sí Aproximadamente Ya 15 años Flavia Y con precios Especiales Para alojarse De acuerdo a la cantidad De días Exacto Así es Contamos con precios Especiales Según la cantidad De días Que se alojen Dentro del complejo Bueno Y vamos a dejar Un teléfono Un teléfono de consulta Para que Un whatsapp Para que la gente Pueda comunicarse con vos Exacto 3456 46 32 41 Bueno Flavia Te agradecemos Un placer Un gusto Que tengan un buen día Gracias Nos esperamos Bueno recién Hablamos con Flavia Estamos viendo El complejo Pilar Pan Nosotros elegimos Alojarnos acá Hay muchos complejos Dentro del parque Termas Chajarí Eso es importante Hay una gran variedad Hay hoteles también Así que ustedes Pueden elegir Nosotros nos quedamos Con esta propuesta Y ahora te vamos a mostrar Donde estamos alojados Cuál es Nuestro bungalow Vamos a pasar Por acá Para la camioneta Para la camioneta Sepan disculpar Está Por el disorden Acá tenemos La camioneta Bajo techo Un tender Bueno la parrilla Ahí Vamos a entrar Esta cabaña Es para dos personas Bueno Acá hay una Unas camitas También tipo marinera Bueno La cocina Equipada Todo muy luminoso Así que la estamos Pasando bien Y acá tenemos El baño Y acá tenemos La habitación En esta mesa Por ejemplo Bueno Trabajo Y bueno Es una mezcla De trabajo De ir al parque De aprovechar Las piscinas Bueno Por ahí me levanto Un poco más temprano Preparo unos mates Y edito Un poco Los videos Ordenamos Un poco El trabajo Con Patri Por esta Bungalow Nos quedamos Varios días Arrancamos Con un precio De 14 mil pesos Por noche Por noche Los dos Y terminamos Pagando 12 mil Nos hicieron Un precio especial Pagamos 12 mil pesos Por noche Aquí En Pilar Pan Y tiene algo Para destacar Una muy buena Conexión A través del Wi-Fi Te podés comunicar Muy bien Con internet Es rápida Es decir Que esto Está bueno Para quienes Tienen esa necesidad De mezclar Un poco De trabajo Con placer No todos Los alojamientos Y esto Lo hemos comprobado Tienen buena Conexión Lo digo Por experiencia Así que Es un detalle A tener en cuenta Bueno Gente Así Finalizamos Este video Como siempre Te pedimos Con Patri Que nos des Un apoyo Que te suscribas Al canal Es gratis Dale un me gusta Al video Si realmente Te gustó Deja un comentario Te queremos conocer Queremos saber De que paraje Pueblo Localidad De Argentina Nos están viendo O también Del exterior Porque muchísima gente Nos está viendo Desde afuera Como quien dice Así que Bueno Nosotros seguimos Caminando Lugares De acá De Argentina Este video Bueno Va a estar saliendo El día miércoles Habitualmente Hacemos videos De Mar del Plata Pero bueno En este caso Hicimos una escapadita Hasta acá Hasta Entre Ríos Así que Lo vamos a estar viendo Este miércoles Y el fin de semana El sábado Como siempre Recorriendo Parajes y pueblos Gente Nos vemos Muy prontito Chau chau Y muchas gracias Gracias